Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video les voy a mostrar los juegos e ítems que se destran con la figura del Tamagou de Shimashimachi. Así que vamos a colocarlo. Me encanta cómo está tematizado el shop, porque parece un Shimashimachi payaso ahí atrás. Bien, se destragan estos dos juegos que son Gap and Gap y Hip Hop. El de Gap and Gap consiste en un avioncito que debe esquivar obstáculos. Con el botón A y C se lo mueve al avioncito de un lado al otro. Y después el juego de Hip Hop. Voy a elegir Shimashimachi. No sé por qué son un poco responsivos los botones de mi Tamagou, pero bueno. Hay que ir atrapando caritas y monedas y evitando atrapar eso, que es el esqueleto. Y con el botón B se puede saltar en el mismo lugar para atrapar algún ítem que se haya escapado. Y no hay que quedar mucho tiempo en el mismo lugar porque se va haciendo más pequeño el sostén, digamos. Bueno, ahí por ejemplo se puede saltar para arriba para tomar los que caen para este costado. Bueno, voy a perder a propósito. Bien. Y algo que me encanta de esta figura, además de los juegos, y por eso la compré, es que destraba un shop de electrónica, una tienda de electrónica. Y se pueden comprar cosas de electrónica, valga la redundancia, pero como el Tamagou es un Tamagotchi en donde es muy muy fácil hacer puntajes. Generalmente tengo muchos puntajes en el Tamagou, así que está bueno poder comprar cosas que salgan caras. Laptop, chandelier, ventilador y headphones. Ay, no sé si tengo todos. Había comprado la última vez, pero no sé si me los guardo. Uno de los ítems que me parece muy gracioso es este, que es el de la aspiradora. Como canta mientras limpia la casa. Es muy gracioso. No quedó limpia la casa. Y ahí brilla la casa y va a quedar feliz. Bien, otro de mis favoritos, este también es uno de mis favoritos. Pasan diferentes cosas en la compu. Nunca pasa lo mismo. Después, a ver. Este también es mi favorito. Me parece muy tierno. Cómo lava la ropa y lo que pasa después. Nunca me pasó eso. Nunca me pasó eso. Esa es la primera vez que pasa eso. Vamos a ver si puedo mostrarles. Ahí sí pudo lavar la ropa. Ok, miren lo que pasa ahora. Es muy tierno. Cómo tiende. Es muy lindo. Me encanta. La primera vez que vi esto. Morí de la ternura. Ok, eso es muy tierno. Y... Y bueno, y la de la TV también está buena. Así que les voy a mostrar esa. Aparecen diferentes personajes. A veces aparece Mamechi. A veces Cuchipachi. Bueno, y... Esos son algunos de los ítems que se destraban con esta figura. En las instrucciones decía que se puede destrabar 18 ítems. Y bueno, esos son los juegos también que destraba esta figura. Así que espero que les haya gustado mi video. Y si les gusta todo lo que tenga que ver con Tamagotchi y mascotas virtuales. Suscríbanse porque voy a estar subiendo más videos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!